El día viernes en horas de la mañana tuvimos la participación en una reunión de las rurales del sudeste. Fuimos convocados por la Asociación Rural de Maipú para exponer en base al plan de caminos rurales que viene llevando adelante el municipio en conjunto con la Asociación Rural de Maipú. En realidad era para que puedan las demás rurales de la zona y del sudeste ver cómo se trabaja en base a un programa que hay donde el municipio y la Asociación Rural y los productores participan mancomunadamente en lo que es llevar adelante el mantenimiento y mejora de los caminos rurales. Fue una reunión muy amena donde nosotros pudimos explicar cómo era el funcionamiento de lo que es vial rural y el plan de trabajos que hay y inversiones. Eso la verdad que nos da mucha satisfacción porque vieron que en Maipú, las rurales que estaban presentes, vieron que en Maipú se está llevando adelante un programa que hace al mejoramiento continuo de los caminos rurales y trabajando todos en conjunto para tener un mejor trabajo y que sea lo más eficiente posible y que le llegue a todos los vecinos del partido. Bueno, hay un plan de trabajo en base a un relevamiento que se hizo hace muchos años donde participó la Universidad de La Plata y también participaron en este trabajo, en este relevamiento el municipio de Maipú y la Asociación Rural. Ese trabajo, que es un trabajo muy grande, tiene a su vez pautas de trabajo en lo que es mantenimiento y mejora de los caminos rurales y a su vez por una decisión política del Intendente se fueron comprando en el último tiempo puentes para ir colocándolos en los lugares donde más escurrimientos de agua hay. Así que bueno, básicamente es eso y después lo que es mantenimiento y trabajos en lo que son los distintos caminos que están divididos en tres tipos de caminos depende el uso y el tipo de mantenimiento que hay que hacer.